Acercándonos ya a estos días santos, importantes, jueves y viernes santos, vamos a tener unos especiales, ¿no? Así es, muy interesantes para hacer este, digamos que un pequeño resumen de tantas celebridades que han pasado por un segmento que es uno de mis favoritos y que yo sé que hoy tienes un protagonista que lleva muchísimos años en la trayectoria musical. Yo creo que por cultura chupística tú debes saber que en la época existieron Claudia Colombia, Oscar Golden también, por ejemplo, que en paz descanse también. ¿Quién más te puedo decir de esa época? Son muchos líderes a Mora. Y hubo un referente que todavía sigue vigente, campeón, que es nuestro invitado hoy en Famosos Entrendiendo, que es el popular Billy Pontoni, hoy con nosotros. Guillermo García Ocampo, más conocido como Billy Pontoni, nació en Cartago, Valle del Cauca, el 20 de febrero de 1954. El artista vallecaucano nos cuenta cómo fue parte de su infancia. Yo nací en Cartago, Valle del Cauca, el 20 de febrero de 1954. En una familia muy alegre, mi papá cantaba muy bien, tangos de Carlos Gardel, canciones del doctor Alfonso Ortiz Tirado, y yo escuchaba la sonora matancera, la música tropical colombiana, el maestro Pacho Galán, el maestro Lucho Bermúdez, Celia Cruz, escuchaba a los grandes cantantes de rancheras. A sus escasos diez años, Billy empezaría a cantar en el club juvenil de Cartago, sin pensar que sería el inicio de su carrera. Pontoni recuerda cuando su padre le compró y pintó una guitarra de rojo, que aquel niño soñador quería que fuera similar a la de Elvis Presley. Viendo a Elvis Presley con esas guitarras rojas, mi papá era mecánico y dueño de talleres de mecánica, él era de todo, mecánico, pintor. Le digo, papá, yo quiero tener una guitarra como la de Elvis Presley, y me compró otra guitarra y la pintó de rojo. En el 57 tuvimos que salir de Cartago porque a mi padre lo iban a asesinar por asuntos políticos. Entonces, en el 57 llego a Bogotá con toda mi familia, en el 61 mi padre y mi madre se separan, en el 62 vuelvo con mi padre a Cartago, ahí me pongo por petición mía estudiar música en el conservatorio Pedro Morales Pino para ser guitarrista clásico y director de orquesta, pero estando ahí viendo tantas figuras, Vicky, Oscar Golden, Harold, Ernesto Satró, Kenny Pacheco, Claudia de Colombia que era una niña, entonces ahí decidí que me iba a poner a cantar. Billy también tuvo que acudir al rebusque diario con el fin de apoyar económicamente a su familia. En el 66 llego, me vinculo al club del clan, canto ahí durante tres meses y luego me agarré a hacer rebusque a donde fuera para ayudar a mi madre, carecía el dinero, y en el 70 ahí, en el 70 le pido el favor a don Pachequito, a don Fernando González Pacheco, que asistía al grill Miramar donde yo cantaba, y le pido que si me ayuda para ingresar a mano a mano musical. Tras tocar varias puertas en las disqueras del país, Billy persiste en su sueño y llega el día de 1968 cuando logra grabar su primer álbum discográfico. Con él me agarré a recorrer todas las otras compañías disqueras, no, 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 no lo grabamos, no lo grabamos, entonces ya me dediqué a cantar en restaurantes, si en una tienda veía y gente prendida, pues yo llegaba con la guitarra y digo, cántame una ranchera, pelado, cántame un paso doble, cántame un tango, cántame un tropical, y yo cantaba de todo. Creo que es uno de los artistas de la nueva ola, sino el que más éxitos creó y que realizó a través de su historia musical. Homenaje a Oscar Golden hoy en el show de las estrellas, en el marco de este concierto, el 294 de nuestra gira nacional, con Diri Pontoni. Llego al mejor restaurante de Bogotá, 104 con séptima, luego de ahí voy a un grill, yo tenía 16 años, en la 59 con carrera 13, el grill La Pampa, ahí tocaba la orquesta, la tropibomba, y entonces yo también cantaba con ellos tropical, y ahí fue agarrando mucho público, cuando se retira Jimmy Salcedo del Miramar, calle 24 con carrera décima, don Pedrito Balaguera, el dueño, dijo, este pelado se me está llevando la clientela para allá, hay que contratarlo. La carrera del cantante Vallecaucano empieza a tomar fuerza en el año de 1972, cuando Billy es telonero del reinado de señorita Valle, en el festival Coco de Oro de Barranquilla. Mi carrera arranca en muy buena forma en el 72, cuando me llama la compañía mundial más importante, en la cual grababan ya Claudia, Oscar Golden, Harold. Pontoni se siente agradecido con su público y por eso lo quiere celebrar junto con Fausto y Christopher, quienes también cumplen sus primeros 50 años de vida artística en una gira llamada Siempre Grandes. Estoy preparando un nuevo disco que se llama 50 aniversario y que espero poder terminarlo para presentarlo este año. Aquí conocimos a un hombre soñador que desde muy niño se proyectaba en pisar grandes tarimas y que por medio de su talento conquistaría los corazones de todos los colombianos. Él es Billy Pontoni. Hernancito Orjuela, un gran amigo. Aquí me tuvo cantando él hace unos ocho, siete años, en una jornada muy linda. Yo soy realmente malo para los computadores y hay dos páginas, soy Billy Pontoni, Herniño de Cartago y la otra y ahí me pueden localizar.